Los han activado, ¿vale? Porque estaban desactivados, porque como no se ponen mucho, pues los apago para no gastar. Claro. Ahora mismo están activados, pero como veis, pues no se mueven, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el que los hizo, los diseñó como animales diurnos, que se mueven cuando es de día y cuando es de noche duermen, ¿vale? Igual que nosotros. Ahora representa que en su mundo están durmiendo, a la que yo simulo que sea de día, ¿vale? La araña va un poco coja y le gusta un poco, ¿vale? Pero si detecta movimiento, da igual que sea de escarabajo o de mi mano, lo que da será ir a por ella. Y si me detecta muy cerca, ahora cuando vuelvo a moverlo, sí. Si me detecta muy cerca, me ataca, ¿vale? Solo hace eso, no de nada. Los escarabajos, si chocan por las ruedas, no se enteran. Si chocan por detrás, no se enteran. Solo se van a enterar si chocan con las antenas, ¿vale? Por lo tanto, de forma muy limitada. Chocan por las antenas, huyen, ¿vale? No hacen nada más, pero como veis lo hacen de forma automática o solo, ¿vale? Y yo no les estoy diciendo nada. Si apago la luz, pues se van a dormir, ¿vale? Muy simple, muy simple. Pero como veis, lo hacen solos, ¿vale? Entonces, la idea es que en el futuro, con mejor programación y muchos más...